En el terreno ideológico con todo derecho uno tiene la idea de que puede ir por el camino del mal llamado denostado populismo o del campo nacional y popular o por ideas progresistas o por el lado de lo que serían gobiernos más liberales o gobiernos que tienen posiciones más de lo que sería el viejo dicho de la derecha, pero que dan resultado. O sea, son esquemas que en unos u otros países funcionan y donde la gente tiene expectativas favorables y la vida es menos complicada y más o menos con más o menos después premios y castigos a los que votan, sale uno, entra el otro, pero funciona como de alguna manera funcionó hasta hace algunos años acá en la Argentina en su momento con todas deficiencias, contradicciones, pero funcionaba con una clase media pujante, con casi pleno empleo, radicales, peronistas, disputándose el poder, cada tanto apareciendo alguna fuerza conservadora que entraba a alguno de los esquemas de estos partidos, pero funcionaba, de alguna manera funcionaba. Hoy estamos ante el estrépito, y ahí está el punto que quiero ir, en que más allá de la ideología y de la instrumentación para llevar a cabo un gobierno, el punto de lo que se está viendo de este, de mi ley, es que hay una inoperancia, una negligencia, más allá de la empatía, de la inhumanidad, eso corre por mi cuenta, claramente para mí hay una concepción ya de per se individualista absoluta de la escuela de austríaca, de Murray Rothbard y compañía, que lo hace más perverso. Pero pongámosle que el 56% tiene todo el derecho, como siempre lo digo, del primer día, a tener esperanza. El problema es que lo que se está viendo es la inoperancia. Entonces, ¿a qué quiero apuntar? ¿A qué quiero apuntar? Por ejemplo, hablábamos con este empresario PYME ayer, que seguro que me está escuchando, y decíamos, el menemismo tenía una ideología que yo no comparto, pero no puedo negar que políticamente tenían una habilidad que lo hacían funcionar al esquema y funcionó 10 años. Es más, el menemismo no estalló, estalló la inoperancia de De la Rúa, que no supo cómo salir del esquema de la convertibilidad, aún trayéndolo a cabalo, que se suponía que como buzo se iba a tirar a buscar la llave del cofre de la convertibilidad que él mismo había cerrado e iba a sacar al país de la crisis. Pero con el menemismo, con el cual yo no estoy de acuerdo, con su ideología y hasta su estilo de cultura, pero no puedo negar que había una cabeza y sus dirigentes que eran hábiles en el manejo del Estado. Lo que estoy observando, y lo comparto con ustedes, es que todo el esquema de este gobierno sería equiparable a decir, el rey está desnudo y va caminando por las calles, hasta que un niño se asoma y dice, uy, está desnudo, y todo el esquema de andamiaje que lo sostiene y que vive de él, sale corriendo. ¿A qué voy con esto? Que el mercado y los grandes actores económicos que sostienen a este esquema, ellos mismos están asombrados, cómo se llegó hasta acá con el ajuste del cual Millet se solaza diciendo que es el más grande de la humanidad. Ahora, el mismo mercado, cuando uno habla con actores importantes que conoce por 45 años de esto, te dicen, la verdad, Jorge, nosotros creímos que en marzo esto había que hacer un ajuste, bueno, hacía el trabajo sucio en marzo esto. Llegamos a junio y estamos. Pero, ¿qué pasa? Empezó a haber, empezó a haber filtraciones en el barco que están empezando a hacer agua en el gobierno. Y había dos conceptos que yo dije que tenían que seguir, se los dije por allá por febrero, marzo, que era sustentabilidad y reperfilamiento. Estoy hablando del mercado, de los que sostienen a este esquema. El reperfilamiento era el terror a que en mitad de año, cuando vengan los vencimientos que ya vienen, Club de París, acreedores privados, Swap Chino, vuelvan a ser la gran lacunza en el cierre de Macri y vuelvan a reperfilar todas las deudas, dejando colgado a todos aquellos que hacen la timba, el carry trade, que incluso sus excedentes los ponen en la timba para poder después pagar sueldos, capital de trabajo, etc. Ese era un temor. El otro temor básico, el fundamental, es la sustentabilidad. Básicamente, hasta cuando el pueblo, en mayoría, le va a seguir dando el crédito para que siga haciendo el ajuste y no estalle todo. Bueno, lo que está empezando a crujir es la sustentabilidad. ¿Por qué? Porque lo objetivo está todo mal. Las reservas no son las que se dicen, no son, ni por asomo, los 29.000 millones, ni se acumularon los 11.000 millones que se dicen. ¿Por qué? Porque se acumularon en base a no pagarle a los importadores por 11.000 millones de dólares, a no permitir la remisión de utilidades, a tener un cepo que de ninguna manera permite comprar los dólares que uno quiere. Y, además, el mercado sabe desde hace rato que el gasto, la baja del gasto, es un dibujo y que está sustentado, básicamente, en un 35% en la quita a los jubilados y pensionados, en un 20% a la parálisis de la obra pública, a otro tanto a las transferencias a las provincias. Entonces, todo eso, una vez que se cae el capital básico, que es la credibilidad de la sociedad, empieza a crujir. Es decir, aquello que digo, un nene dice, uy, está desnudo y todos los que, obviamente, lo hacen caminar por las calles desnudo, pero haciendo creer que está vestido, dice, uy, se avivaron, rajemo. Eso es lo que empieza a tallar ahora. Por eso el riesgo país sube y todo, porque todos los datos son inconsistentes. Lo dice Melconian, lo dice Jurá, lo dice este gran economista Ricardo Arriaz, todos, todos están diciendo, Carlos Rodríguez, todos los de incluso del palo del liberalismo están diciendo, esto es inconsistente. Marina del Poyeto, todos están dando. La inflación está sustentada básicamente en la paz de los cementerios, obviamente, con una caída brutal de sueldo, de demanda agregada, de caída de actividades claves como la construcción, la industria. Entonces, ahí viene el problema. ¿Se le picó el boleto al gobierno? Ese es el gran tema. Se acaba el respaldo de la legitimidad popular de este gobierno. Y ahí está la pregunta y lo que están empezando a mirar todos con lupa, ¿no? Gracias.